¿Quiénes son esas? Ellos se llaman Growing Up Gorilla Mira, estos De 13 a 34 años viven Ya son adultos de 13 a 34 Viven mucho Allí está la señora Gorilla ¿Quién es ella? Es el Gorilla grande Mamá Gorilla ¿Viste que son, baby? Son unos gorilotas ¿Verdad? Unos gorilones Vamos a buscar una jirafa Perfecto ¿Quién dice que quiere buscar la jirafa? Vamos Vamos a ver la jirafa Mira, allá está Allá está Jirafa ¡Verdad! Más